Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar, de estar soltera, está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera, está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar Que nadie la reclame, se lo en moda, no quiere que la llamen Le da lo mismo que la quieran, no la amen, vacilar y joder, esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar, cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar, bebé el ni joder, no se va a amarrar Y por ahora eso no va a cambiar, cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar, bebé el ni joder, no se va a amarrar Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar De estar soltera, está de moda, por eso ya no se enamora De estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar De estar soltera, está de moda, por eso ya no se enamora De estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar En el romance yo no creo que ella avance Por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere viaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebé el lío de él, no se va a amarrar Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar Trae la tabajo, pata bajo, sin pararle Estar soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Ponte pa' la vuelta, ponte pa'l party Pa'l party, pa'l party Ponte pa'l problema, vén dale a TV Dale, 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 dale Yeah, 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 yeah No, 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 no